Este domingo se registró un trágico accidente en la carretera federal 57, en la zona limítrofe entre Querétaro y Guanajuato, específicamente en el kilómetro 39 en San José y Turbí de Guanajuato. Fue una caravana de ciclistas peregrinos quienes se dirigían hacia Cerro Grande, la cual fue arrollada por un vehículo cerca del parador trailero y un restaurante de la zona, resultando en la lamentable pérdida de dos peregrinos. Las víctimas eran residentes de la colonia Santa María Magdalena, en Querétaro, y formaban parte de un grupo de ciclistas peregrinos que realizaban su trayecto. En el lugar del accidente, la Policía Municipal de San José y Turbí de, junto con elementos de la Guardia Nacional División Carreteras y peritos de la Fiscalía de Guanajuato, llevaron a cabo las diligencias correspondientes. Por su parte, el conductor responsable del accidente fue detenido por las autoridades y fue presentado ante un fiscal para rendir su declaración y esclarecer los hechos. Los familiares de las víctimas se acercaron al lugar tras enterarse del suceso, para esperar más información sobre la mecánica del accidente y el estado de los afectados.